Como todos los años, la Cámara de Emprendedores realiza esta campaña de Papá Noel Solidario, en esta oportunidad la campaña número 12, y como siempre se pide una colaboración a cambio de una fotografía con Papá Noel en el trineo. Esto va a ser obviamente destinado al merendero de los olvidados, que ahora Rosario va a explicar un poquito dónde está ubicada y de qué se trata. Esto se realiza este sábado, lo vamos a hacer en el Molino, en el horario de 16 a 20 y 30 horas, y después el domingo 11 y el domingo 18, en el Paseo Costanera en Almirante Brown y Pedro de Vega. Las personas pueden sacarse una foto y a cambio, ¿qué tienen que entregar? Un alimento no perecedero, juguetes, pañales, todo bienvenido. Tengamos en cuenta que este merendero está en las orillas de Santa Fe, es un barrio muy humilde donde se necesita todo, así que todo lo que se done está bienvenido. ¿Han comenzado este fin de semana allí en la Costa Rica? Hemos arrancado este domingo 4, efectivamente, muy buena aceptación, con mucha gente que colabora, gracias a Dios siempre nos están acompañando, la gente de Santa Fecina y de alrededores siempre se prenden en esta campaña y siempre nos apoyan. El merendero está ubicado en el barrio Santa Rosa, en Mendoza y Circunvalación, los cuales asisten a más de 70 chicos, nosotros entregamos leche. ¿Todos los días se entrega leche? Sí, la leche se entrega de lunes a viernes, durante la tarde, más o menos desde las 6 de la tarde hasta las 7, dependiendo cómo esté el tiempo, el calor, todo. ¿Y cómo se sustentan? ¿Con colaboración de los vecinos? Ahora nos están ayudando los sin techos, por ahí recibimos donaciones, gente que nos ayuda, y bueno, todo lo que nosotros recibimos agarramos y damos en la copa, por ahí nos recibimos ropa, entregamos ropa, y bueno, los sin techos nos hablan y nos dan leche y pan o masitas para entregar de lunes a viernes y con eso podemos agarrar y darle a los chicos. Ellos nos buscaron a nosotros, tuvimos una charla, nos pareció muy buena la idea que tuvieron porque era algo que nosotros teníamos en mente, pero por ahí nos cuesta un poco porque no tenemos conocido, porque la gente no nos conoce, entonces nos pareció una buena idea las propuestas que ellos nos hicieron y bueno, vamos a ver si tenemos resultados.